Este es el León, la película. Kevin Men tiene un barzile que a todo el mundo le va a gustar. Tawapiano tiene un barzile que a todo el mundo le va a gustar. A la chica como le gusta porque se forma el traquetá. El pinto toca sabroso, toca sabroso y hasta maluchitolo. Todo el mundo agarra a su pareja, la pilla, la agarra, la mete, la saca, la monta de pie. La tira del suelo, la agarra de nuevo. Poca a ella le gusta el traquete, poca a ella le gusta el traquete, el traquete, el traquete, el traquete. ¡Ay, rumada! La guía a la vecina y que es sonza, y que es sonza, monomante. Soncita, soncita, la muchacha es picaíta, soncita, soncita, la muchacha es picaíta. Poca a ella le gusta el traquete, poca a ella le gusta el traquete, poca a ella le gusta el traquete, poca a ella le gusta. Extráquete, 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 extráquete Este es el volumen 8 de León, la película Bueno, le presento una de las tantas recomendadas Para el volumen 8 de León, la película Deberé llorar, deberé llorar Deberé llorar Con ustedes, Chimblá, el artista La Casa Cristian Barreo y Julio Flon Alestrín y Canocín Oye, Naki Naki Y los chicos máquina Yo te fui de mi amor No he perezo de ti Mala muchacha me salí de falsa No me digas que no Si yo mismo te vi Te corté el viaje, te cogí pillada Se te juegan las luces mujer y te cogí caída Mamá, qué pena me da Ahora vende tequila, pero vueltas arrepentida Gostar Aquí está el dominante Aquí está el dominante Vaya Vaya Zucco, cuyo Tremendo Terraza Dona Cena Diga Marce Vaya Effect Y terreno de la película Ramón del Mundo Marios Es Brian y el capo en la puta, yo Luis y yo Lima, mis hermanos. Oye, Luchito Bravo, y en la Campa Verde, el tomador, el patrón. Oye, Marquitos Racing, mi compadre, Marcos y el Levi. Oye, Pablo, compadre, costilla, costillita, con la vista, bonito. Y ahí, vela, vela, vela como llora, otra vez, pero no me gustas, no me gustas que te llegue caída. Ya no vas más, ahí, vela, vela, vela como llora, otra vez, pero no me gustas. ¡Ruena, Chabulín! Luchito Lobo, es un sincero, estamos más colados, oye, Papayolli y Jibón Bursola, Ven, ya me lo digas, que no sé la de tu mente, que pese a ti, venen, 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 renen, venen. Ay, vela, 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 vela como llora, otra vez, pero no me gustas, no me gustas, Y el que tiene ahí ya no va más. Ahí, vela. Me la ve, vela como llora. Otra vez, pero no me gusta. Usted se la merece. Oye, Capi. Lucas, saludos. Henry León. Saludos al Mickey Vega. Luis O'Poto. Eli. Sonidos mundiales. Jason Gabbani. Oye, usted que se. Te equilibrado. Ahí, vela. Me la ve, vela como llora. Otra vez, pero no me gusta. No me gusta que pide la vida. Este es el león, la peli. Y el Sanfero Maxi, mi costa de gallita. El Fernan, el Mañez. Alfredo. 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 El Cuchicuchi. Kevin Mafia. Y los Pocotones. Gabriel. Canto. Y los Pocotones. Ahí, vela. Vela. Vela como llora. Otra vez, pero no me gusta. No me gusta. Ya no me gusta. Ya no me gusta. Ahí. Es que pase y voy yo, Santano. Y mi padre. Vale, Robert Berrán. No me gusta. Uno. José Tienda. Los valecidos, título. Tú me hubieses avisado y jugábamos al pilla. Pero la que hiciste fue mala. Ay, no me gusta. Ay. No me gusta. Ay, vela. Velas. Velas como llora. Otra vez. Pero no me gusta. No me gusta. Te pide. Ay, ya no va más. Hay vela, 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 vela. ¿Quién es Puerto Blanco? El Nene Castro y el Sandy. Pero en el chino. Se pelean la luna, el paño. El Pale y el Jota. Este es el León, la película. Este es el León, la película. Pero me estás arrepentida. Gozá, deberé llorar. Gracias. Gracias.